Muchos son los mitos que han surgido sobre el contagio, prevención y cuidado del coronavirus. Sin embargo, se desconocen muchas verdades. Por eso en Noticinco hablamos con un experto en infectología para aclarar estas dudas. Se transmite principalmente a través de gotas respiratorias y del contacto. Cuando estas gotas caen en las superficies o en los objetos y tú los tocas y te llevas las manos a la cara, tocándote los ojos, la nariz o la boca, te puedes contagiar. Necesario el distanciamiento. Guardar esa relativa distancia de por lo menos dos metros con las otras personas para evitar que las secreciones respiratorias y que esas goticas respiratorias te puedan contagiar. Un contacto estrecho se define como aquel que tienes por más de 15 minutos en una distancia menor a dos metros con una persona que puede tener el coronavirus. Todavía no se conoce si el calor o las vaporizaciones te pueden eliminar los coronavirus. Sabemos que las sustancias desinfectantes comunes, el hipoflorito de sodio, el agua y el jabón lo pueden eliminar. Es importante que te laves las manos frecuentemente con agua y jabón. El agua y jabón lo que hacen es que tienen un efecto que inhiben y prácticamente eliminan el virus de tus manos. Porque es importante que los objetos con los que tengas contacto los desinfecten. Los expertos recomiendan cumplir el periodo de cuarentena y salir a la calle solo si es necesario.